hola bienvenidos mirad lo que tengo aquí una ruleta de la suerte la verdad que puede ser bastante útil a la hora de sortear cosas como dice aquí es una aplicación online y gratuita para hacer sortear aleatorios de una forma fácil y divertida utilízala para elegir participantes cosas comidas o quién será el próximo de tu amigo en lavar los platos pues sí simplemente hay que pulsar en el centro de la ruleta y se pone a girar tenemos una una opción de las que hay disponible al azar para cambiar las opciones le damos a editar opciones le damos a ponemos aquí un título por ejemplo limpiar la cocina estaría más o menos bien y aquí podemos poner pues juan pero un día cada opción pues sería en una línea por separado aquí se marcamos esta casilla si queremos que cuando salga un resultado pues que se borre de la ese mismo resultado que se borre de la ruleta le damos actualizar y ya tenemos la la ruleta de la suerte de la fortuna depende de unos países se llama de una forma y en otros de otra configurada así que vamos a ver quién limpia la cocina si juan pedro julia bien ha salido pedro ya sólo quedan juan y julia bueno nada pues es un vídeo un poco chorra quería enseñarlo porque igual es útil dejar el enlace en la un saludo